Leonel Fernández ha sido vencido y por eso está tirando la patada de la jogao. Lo segundo es una auditoría al programa de software. Greco Erasme aquí con ustedes. Cada vez que Leonel Fernández sabe que va a ser vencido, empieza a cuestionar el proceso. Fue lo mismo que hizo cuando los vientos supuestamente soplaban en el año 2015 y que Danilo Medina hizo que dejen de soplar. Leonel Fernández cuestionó el proceso. En las internas del año 2019, el del PLD, él dijo que la única forma del perder era si el Estado, el gobierno conspiraba contra él y fue vencido y cuestionó el proceso. El código fuente del software que iba a aplicarse en este proceso nunca fue auditado. Luego en Mira a las Municipales del año 2020, Leonel Fernández dijo que la única forma de vencerlo era si usaban un algoritmo y Leonel Fernández nuevamente fue vencido. Y en las presidenciales del año 2020, le pasó lo mismo y Leonel Fernández nuevamente cuestionó el proceso. Un proceso donde su partido sacó apenas 233 mil votos. El día de hoy, Leonel Fernández está haciendo lo mismo. Le está diciendo a la Junta Central Electoral que tienen que revisar la computadora. ¿Por qué él siente que le van a hacer trampa? No es que te van a hacer trampa, es que el pueblo se cansó de ti y la popularidad del presidente Luis Abinader sigue creciendo. Eso no lo digo yo, eso lo dijo Francisco Javier. La aceptación que tiene el presidente en la parte que tiene que ver con el manejo de la crisis de Haití. Bueno, yo vi un estudio la semana antes pasada que tenía 90%. Y Amarante Baré, un miembro de la cúpula del Partido de la Liberación Dominicana, fue a un programa de radio y televisor a decir que sin alianza de la oposición, Luis Abinader y el PRM van a sacar de 25 a 28 senadores. PRM pudiera estar obteniendo entre 25 y 28 senadores, si va todo el mundo solo. El León nuevamente ha sido vencido. La manifestación de la Plaza de la Bandera fue un fracaso. Rescate RD fue un fracaso. La gente se jartó de Leonel. ¡Punto!